Maestro de Galilea Siembra en mi corazón Maestro de Galilea Siembra en mi corazón La semilla de tu palabra Para llevarla al pecador La semilla de tu palabra Para llevarla al pecador Alumbra mi entendimiento Pon luz en mi corazón Alumbra mi entendimiento Pon luz en mi corazón Pon tu palabra en mi boca Para llevarla al pecador Pon tu palabra en mi boca Para llevarla al pecador Tu viniste a buscar Lo que se había perdido Tu viniste a buscar Lo que se había perdido A libertar a los hombres Del pecado y el enemigo A libertar a los hombres Del pecado y el enemigo Alumbra mi entendimiento Pon luz en mi corazón Alumbra mi entendimiento Pon luz en mi corazón Pon tu palabra en mi corazón Pon tu palabra en mi boca Para llevarla al pecador Pon tu palabra en mi boca Para llevarla al pecador En mi juventud Te quiero seguir No más para Cristo Yo quiero vivir No más para Cristo yo quiero vivir Las pruebas jamás Me harán desistir Señor Jesucristo Te quiero servir Si acaso me desalentaré Y si alguna vez Las fuerzas me faltarán No me desampares Por misericordia Ayúdame a seguir Para salvar a los perdidos Que por este mundo Ellos van vagando O mi buen Jesús Quiero seguir luchando No importa morir Hoy muchos enfermos Tú quieres sanar Por fe yo quisiera Por ellos orar Señor la vención Para predicar Tu santo evangelio Las nuevas llevar Echando fuera los demonios Que de mucha gente Se han apoderado Mi buen Jesús Yo quiero ser enviado Por tu voluntad Yo sé Señor Que pronto vienes Y que cuando vengas Me hayas ocupado Entonces sabré Que todo mi trabajo En vano será Hoy muchos enfermos Tú quieres sanar Por fe yo quisiera Por ellos orar Señor Señor dame unción Para predicar Tu santo evangelio A las nuevas llevar Echando fuera los demonios Que de mucha gente Se han apoderado Mi buen Jesús Yo quiero ser enviado Por tu voluntad Yo sé Señor Que pronto vienes Y que cuando vengas Me hayas ocupado Entonces sabré Que todo mi trabajo En vano será Y que cuando vengas Yo anduve perdido en la maldad Engañado por causa del error Pero un día Pero un día el poder maravilloso De mi Cristo tan glorioso Me trajo a la salvación Me trajo a la salvación Lávame cada día Límpiame todavía Quiero ser más limpio cada día Mi Señor Lávame cada día Límpiame todavía Quiero ser más limpio cada día Quiero ser más limpio cada día Mi Señor Nadie sabe las cosas Del corazón Engañosas y perversas Siempre son Pero tú Que miras el pensamiento Límpiame a cada momento Mi bendito Salvador Pero tú Que miras el pensamiento Límpiame a cada momento Mi bendito Salvador Lávame cada día Límpiame todavía Quiero ser más limpio cada día Mi Señor Lávame cada día Límpiame todavía Quiero ser más limpio cada día Mi Señor Nadie sabe las cosas Del corazón Límpiame todavía Lávame cada día Límpiame todavía Límpiame todavía Quiero ser más limpio cada día Mi Señor Lávame cada día Límpiame todavía Quiero ser más limpio cada día Mi Señor Qué camino precioso Y tan lleno de luz Me ha dado el Señor Después que yo perdido En los vicios del mundo Sé digno de mí Después que yo vivía En tinieblas y angustias Tristeza y dolor Me ha dado a conocer Hoy su nombre glorioso Hoy me ha hecho feliz Señor Ayúdame Señor Yo quiero llegar A tu lado allá en los cielos También quiero morar Y vivir y gozar Y vivir y gozar De tu gloria Allá cerca de ti Que camino precioso Soy tan lleno de luz Me ha dado el Señor Me ha dado el Señor Después que yo perdido En los vicios del mundo Sé digno de mí Sé digno de mí Después que yo vivía En tinieblas y angustias Tristeza y dolor Me ha dado el Señor Y su nombre glorioso Y su nombre glorioso Y me ha hecho feliz Señor Señor Ayúdame Señor Señor Oh Dios Yo quiero llegar A tu lado allá en los cielos También quiero morar Y vivir y gozar Y vivir y gozar De tu gloria Allá cerca de ti 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 Cristo viene Cristo viene Y no se tardará Viene a llevar A su iglesia Viene por un pueblo santo Sin mancha Sin arruga Sin odio Ni maldad Eres tú De ese pueblo Vives tú En santidad Puedes tú Puedes tú Decir con gozo Ven Señor No tardes más Cristo viene Cristo viene Que el Señor Jesús vendrá Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y no tardará Como ladrón en la noche Así vendrá Así vendrá Cual relámpago Que sale Del oriente Al occidente Así vendrá El maestro Su pueblo A levantar Eres tú De ese pueblo De ese pueblo Vives tú Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y no tardará Música En este mundo, no hay otro igual, a mi bendito y dulce Jesús. En ningún otro hay salud, perdón y amor, solo Jesús, con su poder, me vino a salvar. Con mi Jesús, hoy vivo feliz, hoy vivo feliz. Canto de amor, canto de amor. Apuesto en mí, apuesto en mí. Con toda mi alma cantaré esta dulce canción. Porque Jesús me dio la luz y vida también. Porque Jesús me dio la luz y vida también. Música Sin Dios ni ley, siendo un esclavo del vicio y del mal. Pero una noche oí su voz que me dijo, ven, yo soy aquel que vino a salvar al mil pecador. Con mi Jesús, con mi Jesús, hoy vivo feliz, hoy vivo feliz. Canto de amor, canto de amor. Canto de amor, canto de amor. Apuesto en mí, apuesto en mí. Con toda mi alma cantaré esta dulce canción. Canto de amor, canto de amor, canto de amor. Porque Jesús me dio la luz y vida también. Porque Jesús me dio la luz y vida también. Canto de amor, canto de amor. Canto de amor, canto de amor. En una noche cuando yo dormía, me desperté llorando, llorando de alegría Porque estaba soñando que Cristo me decía, no temas hijo mío, que yo estoy contigo Porque estaba soñando que Cristo me decía, no temas hijo mío, que yo estoy contigo Te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios Estará contigo, donde quiera que vayas, estas son las promesas a cada convertido Dios estará contigo, donde quiera que vayas, estas son las promesas a cada convertido Música Por eso hermano mío te digo, seas valiente, espera solamente la ayuda del Señor Velando y orando y dándole las gracias por su amor eterno que Él nos ha brindado Te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios Dios estará contigo, donde quiera que vayas, estas son las promesas a cada convertido Dios estará contigo Dios estará contigo, donde quiera que vayas, estas son las promesas a mi Dios Por la gracia que tuvo para mí Que vagando, perdido y sin fe, una vez su dulce voz yo pude oír Ayúdame Señor, para seguirte fiel en luchas y dolor Dame tu bendición y así alegre cantaré Y gozarme de tu amor Cantaré las alabanzas a Jesús, mi Salvador Y así alegre cantaré Y gozarme de tu amor Cantaré las alabanzas a Jesús, mi Salvador Cuando venga mi Cristo el Señor A llevar la iglesia que escogió Que unida en la tierra estará Esperando a Jesús, mi Salvador Ayúdame Señor, para seguirte fiel en luchas y dolor Dame tu bendición Dame tu bendición y así alegre cantaré Y gozarme de tu amor Cantaré las alabanzas a Jesús, mi Salvador Y así alegre cantaré Y gozarme de tu amor Cantaré las alabanzas a Jesús, mi Salvador Por el mundo voy llevando el Evangelio A las almas que necesitan Van buscando alivio a sus penas Pero en el mundo jamás lo encontrarán Van buscando alivio a sus penas Pero en el mundo jamás lo encontrarán Misionero por el mundo voy buscando Al perdido yo quiero encaminar Hacia Cristo que es el Santo y Soberano Do en él tus pecados dejarás Hacia Cristo que es el Santo y Soberano Do en él tus pecados dejarás El alto de la ley y la justicia El consuelo, la paz y el amor Ese amor, esa paz y ese consuelo Es la dádiva suprema del Señor Ese amor, esa paz y ese consuelo Es la dádiva suprema del Señor Del Señor Del Señor Del Señor Escucha, Dios mío, mi oración, considera mi meditación Y atiende a la voz de mi clamor Dios mío y rey mío, mi señor Dios mío y rey mío, mi señor De mañana oirás mi voz En tu templo entraré y te adoraré En tu justicia, oh Dios mío, guíame Endereza mi camino ante ti Endereza mi camino ante ti ¡Gracias! No eres Dios que ames la maldad El malo junto a ti no habitará El insensato ante tus ojos no estará Aborreces al que obra iniquidad Aborreces al que obra iniquidad De mañana oirás mi voz En tu templo entraré y te adoraré En tu justicia, oh Dios mío, guíame Endereza mi camino ante ti Endereza mi camino ante ti En tu templo entraré y te adoraré